Como este, Víctor y su esposa Nati están ahí en el sanatorio, esperando la llegada de su bebé, están viendo ABC TV, se sacaron la foto y enviaron. Así que, bienvenida a Lía Cabrera López, que verá la luz del día hoy, por primera vez, y felicidades ya de antemano a los papis, y todo va a salir bien en este quirófano, fuerza gente querida. Pausa y volvemos. En su casa, en su casa por dos semanas, y recordemos que el Ministerio Público después podrá pedir la aplicación de algún tipo de medida dentro de la imputación que ya afronta por violación a la cuarentena sanitaria. No, porque estaba, a ver, estaba leyendo el titular de un medio digital, ¿verdad?, en teoría va a cumplir la cuarentena en su homicidio a falta de albergue. Mira que este joven que se había escapado también volvió al albergue, Quique. Gira a la izquierda con dirección a la avenida Mariscal López. Volvió y estaba criticando precisamente a este joven que... En 300 metros, gira a la derecha con dirección a la avenida General José de San Martín. ...a COVID-19 y que a él no le hayan entregado el papel de su estudio. Por eso es que desde la semana pasada le estoy pidiendo a Olgui, lástima que no estamos pudiendo dar con las autoridades, porque muchos de ellos también en este horario ya están en reuniones y en otras tareas en plena ejecución también de sus actividades. Pero concretamente sería interesante saber un poco cómo es el protocolo que aplican una vez que una persona da positivo en un albergue. Y punto dos, cómo le notifican, cómo le acercan sus resultados, esa persona cómo va teniendo a la vista o documentando su evolución, cada cuánto se los controla, etcétera, etcétera. Son informaciones que son necesarias y que es importante saber porque después se genera toda una confusión. ...porque según las denuncias que he visto también, corría por WhatsApp y redes sociales también, es que no se les acerca a las personas, por ejemplo, el documento de que se dio un presupuesto a la tele. Entonces sería interesante saber cuándo se les acerca, en qué momento o si se les va a acercar, de qué manera lo hacen, cómo le comunican. ...porque hay que evitar también las informalidades. O sea, yo no puedo llegar a una casa y decirle, Kike, vos tenés COVID. Ah, ojalá ese resultado, ¿verdad? Lo primero que me vas a preguntar es que quiero ver el resultado, necesito que me lo entreguen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es lo que está pasando. De hecho, este joven que dijo también... ...continúa por avenida general José de San Martín durante un kilómetro. No me trajeron el documento y encima ya lo publicó el ministerio como si fuera que tengo, pero quiero saber, quiero que me acerquen, no de lo contrario, me voy a convertir en un perro radioso, decía el joven, ¿verdad? Que dicho sea de paso, ya se les había también informado a todos de que él tenía esa enfermedad. De hecho, cuando empezó a circular por el WhatsApp ese primer día que él se conoció, que él se escapó, sería... ...se decía que él era más o menos un COVID positivo de... ...que tenía incluso un carácter, digamos, masivo de contagio, ¿verdad? ...este joven. Y bueno, hay que ver un poquitito acá, justamente me está tirando ya ahorita también la info. Voy a entrar también a mirar del cómo es que se les avisara. Pero yo particularmente la vez pasada te vi un video de que por altavoz se les avisaba que dos de ellos tenían, por ejemplo, positivo y por eso quedaban dos semanas más de cuarentena, ¿verdad? Por eso te digo, para mí es tan mal que de esa manera también se les notifique, ¿verdad? Cuando que hay que protegerle también a las personas que están afrontando esta enfermedad, porque la misma constitución a vos te ampara de protegerte en tu lecho de enfermo y que no se esté divulgando tampoco tu estado de salud. Más allá de que este joven haya violado la cuarentena sanitaria, reitero, y que esté de vuelta en el albergue de donde se escapo, ¿verdad? ...te vas a poner acá en este rincón. Un vestido. No sé nomás porque normalmente, y en la fotografía al menos de los albergues, se ve un pabellón grande, ¿verdad? En 300 metros giran levemente a la derecha. ...entre contagiados y no contagiados, por eso, o sea, yo no... Sigue interesante saber cómo se manejan adentro los albergues, ¿sí? Gira levemente a la derecha. ...cuidado, reitero, Quique, por sobre todo hay que acercarle a la gente de manera correcta también. Continúa durante 800 metros. Es posible concretamente cómo tiene que ser su comportamiento desde ese momento y ya permanecer en aislamiento absoluto, ¿verdad? Y poder limpiar otra de las veces que él usa el sanitario, o si tiene un sanitario, solo para él, que para mí es difícil que tenga, dependiendo del lugar, a sí mismo. Y precisamente ahí es que va mi consulta. En 400 metros continúa derecho y pasa por ahí la odontología. ...el principal foco de contagio, sino los albergues, precisamente porque no se tiene los cuidados que se tiene que tener, ¿verdad? Yo sé que es difícil manejar 50, 100 personas porque es complicado. O sea, a veces con los niños no nos cuesta mucho... Continúa derecho y pasa por ahí la odontología. Me imagino que va a ser peor, pero hay que tener cuidado y actuar de manera correcta con la gente, más allá de que estén en un albergue y dependiendo prácticamente y absolutamente del gobierno. Estamos hablando de unas 3.000 personas aproximadamente que están haciendo cuarentena. En 800 metros gira a la derecha con dirección ATT. Es un esfuerzo. Primero, Carlos Rochón. La gente es un esfuerzo, dar de comer a la gente, qué sé yo, atender a estas personas. Ahora, convengamos que los albergues no son establecimientos que fueron construidos para hacer albergues en este caso, ¿verdad? Son medios prestados incluso. Claro, pero es que están haciendo adecuado de alguna manera a atener a personas, poniendo camas y demás. Ahora, no sabemos nosotros cómo ellos se manejan cuando saben que de repente una persona le fue positivo. Porque, qué sé yo, sigue relacionándose con los demás, no sabemos. Gira a la derecha con dirección ATT. Primero, Carlos Rochón. A continuación, tu lugar de destino estará a la izquierda. Claro, o sea, de hecho que cuando todos salgan de ahí, del albergue, es porque están curados, ¿sí? Claro. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo estoy contigo, Madre Lilla Mayor, albergue, y de repente a mí me dirán, pues, positivo, y por no tener positivo, no creo que digan, bueno, ya estamos ni acá, vamos a estar todo positivo nomás allá. ¿Verdad? Claro, 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 y de hecho hasta tarde he visto también muchas personas, porque hay también eso, ¿verdad? Personas irresponsables que están compartiendo el lugar de destino, o que se sientan entre cuatro en una cama, cuando que cada uno...